El hombre más rico de España es Amancio Ortega, el fundador y empresario del gran imperio textil Inditex, encabeza el ranking de las 10 personas más ricas de España. Amancio Ortega es dueño de las cadenas de tiendas de ropa más conocidas del mundo, Zara. Amancio Ortega a sus 87 años tiene un patrimonio neto que supera los 80 mil millones de dólares estadounidenses. Dale me gusta, comenta desde qué país ves este vídeo y comparte este vídeo con tus amigos.